Esto es RTVC Noticias. El país se prepara para una nueva jornada de protestas. Para este jueves 28 de abril están programadas movilizaciones y concentraciones en diferentes ciudades del país. Apoyarán, por supuesto, la seguridad en el territorio nacional. Cerca de 30 mil hombres los uniformados en diferentes partes del territorio nacional. Y vamos a esta hora con Katy Sánchez en Bogotá. ¿Cuántos policías acompañarán estas protestas? Las escuchamos. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Y es que serían cerca de 4 mil los policías los que estarían brindando seguridad en la capital del país en medio de las manifestaciones. Mañana 28 de abril, que como es usual, hay manifestaciones y protestas cada mes. Respecto al tema, también se han pronunciado las autoridades. Han recomendado a la ciudadanía que eviten, los que van a estar en las protestas, que eviten bloquear el sistema de transporte público. Y de esta manera, pues ahí es donde entra la policía para poder salvaguardar y poder dar seguridad a los ciudadanos. Se lo contamos todo en esta nota. Las movilizaciones están previstas con motivo del primer año del paro nacional y la tradicional jornada del día del trabajo. Según las autoridades, solo están autorizadas para este 28 de abril y el primero de mayo. Hay varias reuniones que se van a llevar a cabo en universidades como la pedagógica, como la nacional. También hay unos eventos que están previstos en algunos parques y plazas públicas. En cuanto a la concentración, dicen las autoridades que habrá 30 sitios con presencia de manifestantes en localidades como Usme, Suba, Kennedy, Santa Fe, Chapinero y Usaquén. En sitios como el Parque Nacional, el Monumento de los Héroes y el Portal de las Américas, también se tienen previstas aglomeraciones. Un equipo de más de 4.000 policías de distintas capacidades que van a estar acompañando las distintas actividades en el marco de la manifestación pública y pacífica. La jornada tendrá el acompañamiento de gestores de convivencia, de la Secretaría de Gobierno y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.